mitos que son verdad mitología para crecer una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy un podcast creado y dirigido por josé luis garcía mito número 33 el caballo de troya cantamos a la historia de este extraordinario artilugio que causó la ruina de la ciudad de troya la de las grandes murallas cuenta la mitología griega que ya habían pasado más de nueve años desde que iniciara esta guerra ambos bandos habían perdido a muchos de sus principales hombres en el caso de los griegos de los saqueos aquiles en una oportunidad el adivino calcas estaba observando a un águila que perseguía una paloma la que se escondió detrás de una piedra el águila sabiendo que no podía directamente sacar a la paloma de ese lugar se escondió y cuando el ave pensó que ya no estaba y abandonó su refugio la agarró calcas entonces supo que había un mensaje de los dioses donde les estaba diciendo que era imposible tomar la ciudad de troya de manera directa y había que hacerlo de forma indirecta ya los griegos habían agotado todos los recursos incluso se habían cumplido las condiciones impuestas por los oráculos para que todo para que troya cayera como el caso de traer a neptólemón que era el hijo de aquiles traer los huesos de pélope robar el paladio pero nada había surtido efecto el la idea vendría de parte de ulises el más inteligente de los soldados griegos quien pensó en construir un inmenso caballo y ofrecerlo a troya supuestamente como obsequio de derrota y así se hizo los griegos construyeron un gran caballo hermoso extraordinario y lo dejaron a las puertas de la ciudad supuestamente como tributo de rendición los griegos entonces se dividieron en su idea referente al caballo algunos estaban a favor algunos estaban en contra Príamo el rey de troya caracterizado por su soberbia creyó realmente que habían vencido en la contienda aun cuando su hija Casandra de la cual hablaremos posteriormente dijo que no aceptaran el regalo y la conte un sacerdote también habló en contra del caballo incluso llegó a clavarle una lanza lo que ocasionó que poseído un neptuno molesto ya que el caballo era un animal consagrado a él enviara unas serpientes contra la conte y contra sus hijos para que lo mataran las dudas que había con referente a si aceptaron o no este regalo se disiparon cuando si no un joven guerrero que supuestamente había desertado de las tropas griegas llegó a la ciudad contando que las tropas se habían sublevado que había muchísimas rencillas y muchísimos problemas entre los líderes de los de los saqueos y eso causó que decidieran abandonar lo que no sabían los 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 troyanos es que este joven sinón era pariente de ulises quien lo había entrenado y le había preparado todo ese discurso lo cierto es que los troyanos dejaron entrar en el caballo e hicieron una gran celebración por su supuesto triunfo en la noche mientras los soldados borrachos dormían los griegos que estaban ocultos dentro de aquel extraordinario regalo salieron mataron a los soldados abrieron las puertas de la ciudad y de esta forma los griegos flanquearon los muros de una ciudad que supuestamente nunca iba a caer lo el resto ya lo sabemos este mito griego ha generado dos expresiones que ya son de uso común una de ellas es cuidado que eso puede ser un caballo de troya y la otra es desconfía de los regalos de los griegos estas dos expresiones nos hablan precisamente de cuidarnos cuidarnos muchísimo porque muchas veces cosas que nos parecen perfectas obsequios que nos parecen extraordinarios en muchos en muchos momentos nos 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 sorprenden y nos causan cierta cierta ceguera porque nos deslumbran pueden estar ocultando un mal muy grande para nosotros y para nuestros seres queridos o en algunas oportunidades esas personas que se nos acercan con obsequios con cosas maravillosas para nosotros también podrían estar escondiendo males problemas inconvenientes para nosotros mismos para nuestras metas para nuestros objetivos para las cosas que desean por eso no estoy estoy llamando a que seamos desconfiados estoy llamando a que seamos prudente la prudencia es una de las grandes virtudes que debemos tener como individuos la prudencia hace que observemos con mayor cuidado la prudencia hace que nos tomemos el tiempo necesario para tomar las decisiones que tengamos que tomar especialmente cuando esas decisiones son importantes y nos afectan a nosotros o a personas queridas para que podamos evaluar realmente lo que se nos está presentando no nos dejemos deslumbrar en primera instancia no dejemos que cosas maravillosas y grandiosas nos puedan cegar y nos eviten ver realmente de dónde vienen y que podrían estar guardando para nosotros gracias por acompañarme déjame tus comentarios consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com gracias 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 gracias